Hola, mi nombre es Wilhelm Afonso López Purificado. Bueno, en este video tutorial les voy a explicar cómo guardar esta animación tanto en línea como descargando el archivo del computador y luego enviarla al lugar correspondiente del reto. Lo primero, vamos a colocar el nombre de nuestra animación. Entonces, para este caso, que fue la animación anterior, le colocamos Proyecto 1, Animación del Nombre. Una vez guardemos este nombre, tengan presente siempre darle en archivo Guardar Ahora para que guarden los últimos cambios que se hayan realizado en el proyecto. Siempre estén dándole archivo Guardar Ahora. Una vez que le den archivo Guardar Ahora, ya está listo para guardar en su computador. Entonces le vamos a dar en Guardar en tu computador. También tengan presente que aquí, subir desde tu computador, ustedes pueden agregar un proyecto que hayan descargado de ustedes mismos o que tengan de otro compañero para que lo puedan visualizar y ver qué fue lo que realizó sus compañeros. Aquí en Guardar en tu computador le va a decir el sitio, le va a consultar el sitio donde lo quiere guardar. Por ejemplo, lo vamos a dejar ahí en Descargas y le damos Guardar. Él automáticamente nos descarga. Y eso es lo que vamos a enviar a nuestra tarea de Tecnología Informática. La segunda es compartiendo el link donde el docente puede ir a consultar o subimos compañeros, ustedes se pueden compartir el link donde hacen sus proyectos. Entonces le vamos a dar clic en Compartir y nos va a aparecer permítanme, aquí en la parte de abajo le van a colocar Copy Link que es Copiar el link. Aquí en este link vamos a darle Copy Link o seleccionamos el link y le damos Copy Link. Aquí en la 2, él automáticamente nos copia o le damos clic derecho Copiar. Tenemos varias opciones para copiar el link. Una vez que lo copiemos, podemos almacenarlo mientras tanto en un archivo de texto donde le damos Control-V y lo tenemos ahí almacenado de manera parcial, mientras vamos y lo copiamos en la tarea o en el reto correspondiente. Vamos y lo copiamos en el reto y le damos Entregar al docente. Y listo. Ahí tienen las dos formas. Una que es descargando la animación en sus computadores y la segunda que es Compiando el link y pegándole en la tarea para que el docente la visite directamente online. Listo. Muchas gracias. Entonces nos vemos en el siguiente proyecto.